El diario César en el Guajun Una iguana se cayó de la rama de la mamá Una iguana se cayó de la mamá Del corazón que llevó, se reventó los tomates Un corazón que llevó, se reventó los tomates Igual el diario César en el Guajun La iguana se cayó de la mamá Una iguana que dice que no hay niña Una iguana 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 que no hay niña que las rodillas que las te palantean y las que te vijan como te adelean como te adelean, como te adelean como son tristos, como los que sombréan como son las unidas, como las que se llevan como los ojitos, como los que ya vean a las males cuentas, sean todas las que lengüean como las reajeadan, como las reajeadan una iguana se cayó de la rama de una mate